¡Cositas con los chicos! Para el 2 Está el Hotel de los Famosos 2 ¿Cuándo es el Hotel de los Famosos 2? En septiembre me empieza a grabar ¿Cuándo? En septiembre ¿El día de la primavera? Ah, mirá Se empieza a grabar en septiembre porque tiene problemas de calefacción Nosotros en un momento del hotel hicimos una lista de los que tendrían que ser nuestros reemplazantes Ah, mirá, sucesores El suyo naturalmente, ¿quién crees que debería ser? Y hay varios, el tema que, por ejemplo, un Fernando Carlos, pero no sé cómo está con las cosas Está en la radio a la mañana con Del Moro Bueno, sí, sí El tema también es que todo bien, pero ahora es fácil, ¿eh? Cuando llamaron a nosotros había que animarse Ahora en el programa de Alagre, lo nuestro yo siempre digo, fue como un piloto de Alagre No solo para nosotros, sino también para la producción Muchas cosas se fueron armando Alagre Ahora En el pizarrón, Pato, de la cocina Anoté dos nombres que están en este programa ¡Opa! ¡Olemoso! Una es Sol Pérez Una es Sol Pérez No te atrapan Chicos, igual Párez no terminó, ya estamos andando al próximo O sea, viene la mejor parte, en serio Y una cosa importante Ahora se viene, pero con todo ¿Todo? Se viene, canta conmigo, ¿eh? Que la va a romper toda Se viene el programa de Marcelo Prepárense porque mega, 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 mega Ustedes deberían hacer acá pampa conmigo Muy bueno Sí, pampa conmigo Si Marcelo tiene 100 jurados ¿Podríamos colar un jurado nuestro ahí, no? Ay, sí, qué buena idea Obvio Claro Tienen que cantar ¿Qué sí, obvio? ¿Qué tengo la idea? ¿Sí, obvio? ¡Va a panicar! Ya quiero Ahora me va a costar laburar ahora ¿Qué sí, obvio?